Que Dios te juzgue, que el sol te abrace o te niegue su calor y que la estrella que radiante te persigue. Brille más fuerte o se apague solo Dios. A Dios le dije muchas veces ya mi queja. Lo que me duele en tus infamias con mi amor. Y vi el milagro y a tu amor reír me deja. Si tengo fuerzas pa' olvidarte solo Dios. Te diré mi alma lo más grande y más preciado. Mi sentimiento, mi fe, mi devoción. Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado. Y al fin y al cabo te había dado el corazón. Ya ni te sueño. Ni llorando me desvelo. De vez en cuando tu recuerdo es un fulgor. Ni te maldigo ni castigo pido al cielo. Se está muriendo con tu amor este dolor. Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero. Ni creo que el mundo como ayer es de los dos. La paz del alma no se compra con dinero. La paz del alma la regala solo Dios.